Cantar bien, niña, si quieres. Cantar bien, niña, y tener la voz delgada. Cantar bien, la voz delgada beberás. Agua serena del río. Nalón de pravia. Cantar bien, si vas al monte María. Si vas al monte no me trae gas llena verde. La ceña verde que tanto me cae. Cantar bien, cantando salto me una chispa al dengue. Cantar bien, cantando salto me una chispa. Gracias. ¡Gracias! Gracias.